Y les traigo un consejo para el bendito cilindro, yo sé, este nivel final que mucha gente está batallando, a ver, se los voy a explicar cómo funciona Todo esto va a estar avanzando, va a estar girando, tú lo que tienes que hacer y el mejor consejo es intenta saltar lo menos que puedas, va O sea, tú, tú debes de intentar saltar lo menos que pueda y aparte solo debes de saltar cuando quieres pasar a otra plataforma ¿Por qué te lo digo? O sea, si estás en el amarillo y quieres pasar al azul, obviamente tienes que saltar Pero lo que pasa es que mucha gente va, quiere estar salte y salte y salte y salte y termina un punto donde estás salte y salte y te vas para abajo O sea, quiero que veas como lo que hago, me la paso de izquierda a derecha dando vueltas por todo el mapa pero solo salto, solo salto cuando tengo que cambiar de bloque Si no, no, mira, hay camino, camino, salto, vuelvo a caminar, salto porque no hay opción, salto otra vez, esa parte me la paso caminando, salto porque no hay opción en estos momentos Vuelvo a saltar porque no hay opción, camino, camino tranquilamente, salto otra vez vuelvo a caminar A lo que quiero llegar es que si estás en el amarillo y hay camino amarillo, ve por el amarillo caminando, no saltes, tranquilo, no hay necesidad Y créeme que con esto vas a ganar las partidas, o sea, es lo único que necesitas para ganar Ya ves, ahí salto, vuelvo a saltar, vuelvo a saltar, ahí otra vez vuelvo a caminar un rato porque estoy en el azul, camino en el azul, salto, me voy caminando en la amarilla Vuelvo a saltar, voy caminando otra vez en la naranja, camino, camino, solo camino, no hago otra cosa más que caminar Ahí solo salta, GG, GG, o sea, lo que quiero llegar, solo debes de saltar cuando tienes que saltar a fuerzas O sea, cuando ya no hay piso o cuando tienes que pasar de color, ¿entiendes? O sea, estás en el naranja y quieres pasar al amarillo o del amarillo al azul Pero si no, mira, tú solo camina, tú solo camina, tranquilo Y vas a ver que el cilindro te va a ir acomodando en una buena zona, no te vas a caer ni para atrás ni para adelante Así es de que no te desesperes Camina es el bendito consejo que te doy aquí Camina si estás en el mismo color siempre, ¿va? Así es de que bueno, ya sabes que aquí subo muchos consejos en mi canal Envíale este video a tu amigo que no sabe jugar y que siempre pierde en esta ronda para que ya por fin gane Y déjame en los comentarios que otro nivel te gustaría que diera consejos Cuál se te complica y nos vemos en otro video